¡Ay, no, que ya no te ganaste! Yo estaba tan contento Oiga ¿Qué te dices, Evangelena? Buenas tardes, primo Oye, ¿qué te traigo por aquí? Espérame, déjate esto de... Hijo de la chica ¿Qué lees, chavalito? Nada, thank you Siéntate, como que era Este, nada más que tengo vacetas A ver, este Tú naciste para mí Yo nací para ti Este la canta mi kawasaki, chavalito Este, fíjate que Están sabrosas Desde Cherju, era banqueteros yo Fíjate en aquel tempo Iba conmigo, ¿eh, esto? Este, espérame, Evangelena Ahorita estoy teniendo Este, oye, ahí en las tenditas Ellos íbamos allí a las tendas A comprar mandado Mercado para llevar para el rancho Y allí en mi kawasaki Recuerdo que era Se sentaba con su compadre Joaquín Allí era Su kawasaki, así Banqueteros, encinas Enverando a las señoras Que pasaban con las nahuas Hasta acá, grandotas Hola, chequeya ¿Para qué rancho vas? No, mi kawasaki Era encinas ¿Qué es un báncolero? ¿Un qué? ¿Báncolero? ¿Báncolero? ¿No es eso que dijiste? Yo, ¿por qué te dije eso? ¿Me entendiste? Es mal, ¿no? Creo Creo Y pues te dijo Banquetero, gallo Eso, eso, eso Oh, que te sentes en las banquetas Chibalito Tomarse ya tiene Es su kawasaki, así No sabía Y pues eres chivalos Nevecito Pues este Este, déjate en nuestra abeja Que piensa que quiere Ahora sí, Vangelena A ver, este Dame tus quejas Aparte los de la espalda Que trayes Primo ¿Qué pasó con mi carro? Vengo por mi carro Mira, tu carreto Le descubrí Te lo traje Le descubrí tu carreto Que le falta Este Pues no prende, Vangelena ¿Y por qué no prende Si te lo traje Para que lo compusieras? Este, bueno Es que ya sé que tiene Pero no te veas parecido Tú, para decerte Que es lo que tiene Y pues yo no puedo hacer Movimento Sin que la deña me deiga Pues, ¿qué tiene? A ver, dime Este, le falta la batería Le falta la batería Pero pues este No voy a comprarla Pues yo no tengo Jerezita Necesita dejarte Cayetano No sé si tenga este Tiene este ¿Cómo se llama? Este Que les dan este Garantea ¿Cómo se llama? Garantea Garantea Este La pedecida a cambiarse No quieres que Tú ir Este Si quieres Voy yo a Arreglarme con el vejo Y pues este Pero mañana no Porque ahorita voy de salida Para Houston Tú me dijiste Que hoy lo vas a tener Primo Me dijiste Ey, Evangelina Ven, ya tu carro Ya sirve Sí Te dije que ya sabía Cuál era el motivo Pues cuando prendía Pero si vas a estar Así nada de terca Este Pues si quieres Llévatelo a Sina No me pagues nada Ya sabes que Yo soy buena gente Ya te dije Cuál es el motivo Del que no prende Pero te lo traje Para que lo prendas Para que lo acomodes Pues entonces Tráeme la batería Que cuestan Doscientos dólares Evangelina Es que tú Todo que eres gratis Este Pero somos familia No me podías prestar Para ir a comprar La nueva batería No, fíjate que no Este Este Es que yo tengo Camelia Cuando me conviene Evangelina Y pues este Ya me di cuenta Que tú eres doble cara Y pues nomás Venes Me buscas Venes Me ilusionas Y te vas Ancina Como dice la canción Y sabes que Llévate tu Tu cascarón Este Y ahorita voy Para justo Voy a ir a ver La zanoria Y si quieres Te lo confongo Hasta el día Que vengas Si quieres Pero para eso Necesitas darme Los doscientos No, pues no traigo No, entonces Ven el día Que traigas Y exigirme Si no le exigen Ni a tu bejo Ven y exigirme A mí Préstamelos 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 Primo Luego yo te pago Ven A ver cómo Se va